Anuncia Filiberto Martínez Méndez un recorrido mañana por la Colonia Colosio, que iniciará a partir de las 5 de la tarde y concluirá después de las 10 de la noche, para constatar el alumbrado público de las lámparas LED que se colocan en todas esas calles que carecían de iluminación. Información difundida durante la entrega a servicios públicos de cinco nuevos camiones compactadores de basura y con chip ecológico integrado. Esas unidades se sumarán a los 23 camiones recolectores de basura que dan el servicio a toda la comunidad, a los dos minicompactadores que recogen los desechos de la zona turística y a las nueve camionetas de tres y media toneladas. Las unidades fueron adquiridas con recursos de Cedesol y del Gobierno Municipal, y la delegada de la Dependencia Federal, Mercedes Hernández Rojas, informó que durante este 2012, la Federación invirtió casi 250 millones de pesos, lo que se tradujo en obras y beneficios colectivos en solidaridad. Filiberto Martínez, presidente municipal, explicó sobre el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para la obtención de recursos en la ejecución de obras y adquisición de parque vehicular como estos cinco nuevos camiones compactadores de basura, y para que se cerciorara a la delegada de Cedesol que los 23 camiones, si existen, fueron colocados a la vista. El presidente Martínez también anunció que la próxima semana volverán a jugar otro partido de básquetbol y donde volverán a enfrentarse Cedesol y el Ayuntamiento, aunque doña Mercedes Hernández Rojas aseguró que ya traía en la bolsa sus tenis. Posteriormente, Filiberto Martínez manejó uno de los camiones compactadores de basura y como recogedores, en la parte trasera, iban guindados varios conocidos funcionarios públicos municipales. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.